El Instituto Nacional de Seguridad Social es el encargado de materializar el acuerdo aprobado la pasada semana en la reunión del Grupo de Trabajo Temporal Central de la Tarea Ordenamiento. ¿En qué consiste la medida? Primero, los combatientes del ejército rebelde de la lucha clandestina que hoy están jubilados van a recibir a partir de la aprobación de la medida 1.528 pesos más de la pensión que reciben hoy. Excombatientes y jubilados de diferentes profesiones como la psicóloga Mercedes Fernández y el locutor Eladio Aguiar coinciden en sus valoraciones acerca de la medida. Nosotros nos hemos comunicado con algunos combatientes y hemos tenido alguna, nos ha conmovido realmente porque no lo esperábamos y estamos muy agradecidos, muy agradecidos al gobierno, muy agradecidos al partido, agradecidos a la Dirección Nacional de Combatientes. Satisfecho además porque me doy cuenta que a pesar de las limitaciones que nos impone el criminal bloqueo norteamericano y de todas las consecuencias de esta pandemia, que se yo, nuestro estado revolucionario se preocupa todavía por los viejos combatientes. A propósito del efeméride, la Oficina Nacional de Atención a Combatientes entregó un sentido reconocimiento al Instituto Nacional de Seguridad Social en su cumpleaños número 20. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión.